Junto con Ramón Quiroga Y tenía una tarea difícil la gente de Suyana Un rival muy difícil Un rival muy difícil como la gente de De la San Martín Este es el primero que encuentra a Pedrito Después de que Pablo Vitti le pega De unos 25 metros da rebote el arquero de Suyana Y este que va a buscarla, que tiene un excelente pique Excelente reacción, Pedrito García le gana No tiene No se puede recuperar rápido Johnny Vega para intentar de nuevo Ahí está la de Bulu Y ahí está, el buen Pedrito Después del rebote queda Johnny Vega Esta es la jugada del penal Le gana la posición Cuevite Después lo engancha cuando entra al área No hay nada que discutir, creo que es un penal claro Ese dentro del área Carrillo que estaba acompañando la jugada Cobra el penal Y esto todo sucede en los primeros 45 Bien ejecutado, Johnny Vega fue parvulado Arriola la cambió de sector El 2 a 0, así se fue ganando la San Martín Los primeros 45 minutos 2 a 0, ahí está la repetición Lo mira el arquero, cómo se le mueve Hace una paradinha ¿No? Al otro sector El 2 a 0 Esto fue todo en el segundo tiempo Esta es la jugada Un mal bote también El colombiano del central Lo va a buscar al buen Pedro Que recibió de todos Que terminó con el zapato en la mano Enal Ahí Cuando fue Johnny Vega La primera instancia Cambió a rolera de sector La tapó Johnny Vega El 2 a 0 Seguía para San Martín Pero era muy superior Era mucho más En cualquier momento Mi amigo Gino Dijo que iba a cantar el tercero Y lo cantó A través de quien? De Cueva El buen volante Junta a Pablo Lutero Desde el inicio Encontró Buena habilitación De Ronald Quintero Este que le pega cruzado El segundo palo